Estoy leyendo todo lo que pasó ayer de Úrsula y no pude entender que ella denunció 18 veces, 18 veces, es un montón, pero la apuñaló 30 veces, la mató, y encima cuando sus familias y amigos fueron a hacer una manifestación, los hirieron a todos, los reprimieron y a una piba le pegaron una bala de goma en la cara. Por favor, necesitamos una reforma ya mismo, por favor.